Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y hoy les traigo una guía, una guía un tanto difícil porque es sobre Amaru, un personaje que sobre el papel puede parecer muy bueno pero en juego es más difícil de aprovechar de lo que parece. Amaru es la primera atacante peruana de Rainbow Six y su modo de juego es la infiltración entre los enemigos. Con su habilidad llamada gancho garra seremos capaces de subir rápidamente por paredes, ventanas o trampillas en cuestión de pocos segundos. Esto es muy útil para pillar enemigos que estén haciendo spawn kill ya que estarás en un lugar inesperado en muy poco tiempo pillando por sorpresa a esos intrépidos defensores que se van riendo después de haber disparado por las ventanas cual monitos. Aparte de poder escalar por el edificio cual de Spiderman, la función más útil de este personaje es la de poder subir por trampillas ya que actualmente no estamos acostumbrados a que las trampillas sean un acceso para los atacantes. Por tanto son lugares que suelen estar desprotegidos esperando a que entremos por ahí para sembrar el caos. Y me diréis, caramelo pero este personaje es la leche, puede subir rápido a edificios o escalar por trampillas para matar a los enemigos. Y os diré, sí, sobre el papel como he dicho al principio es una máquina de matar pero... La realidad es otra, morirás cada vez que entres por una ventana o una trampilla porque la suerte es caprichosa. Y siempre da la casualidad de que sea el lugar que sea, siempre habrá alguien esperándote. No, iba en broma, ahora en serio, la realidad es que el gancho garra hace bastante ruido, tanto en la salida como en la llegada. Además de lo más importante, no puedes disparar ni realizar ninguna acción mientras estés en pleno viaje. Solo podrás empezar a repartir madrazos cuando tus pies toquen el suelo. Y esta es la gran desventaja que tenemos, que además de hacer mucho ruido mientras bajamos, estamos totalmente indefensos a manos de la suerte. Así que rezad todo lo que sepáis amigos. Y ahora bien, ya hemos descrito su habilidad, capaz de entrar por ventanas o trampillas, entre otras cosas. Ahora pasemos a su armamento, que tiene tanto para largas distancias como para cortas. Sus armas principales son una metraladora ligera llamada G8A1, con 50 balas por cargador, una cadencia bastante buena y 37 de daño por impacto. Como arma principal para cortas, medias y largas distancias no está nada nada mal, ya que tiene desde empuñadura en ángulo a miras cortas y largas. Pero si quieres ser un verdadero personaje de infiltración, tienes una escopeta supernova a la que puedes incluirle un silenciador bastante tocho. Esta escopeta hace 48 de daño por impacto y tiene 7 balas por cargador, por lo que a cortas distancias todo será papilla. Como secundarias tiene una escopeta ITA-12S, con la que podrás abrir las trampillas sin reforzar para luego escalar por ella con tu gancho garra. Para matar no sirve demasiado, pero te podrás sacar de algún apuro. Ahora bien, si quieres una buena secundaria, tienes una SMG-11, una de las mejores secundarias que no necesitan presentación. Como dispositivos tiene tanto claymore como cegadoras. Y ahora bien, para mí la combinación perfecta es utilizar la metraladora ligera con mira ACOG, empuñadura en ángulo y compensador. De secundaria la escopeta ITA-12S para abrir trampillas o huecos por los que sorprender al enemigo. Y como dispositivos, las cegadoras. Vamos a entrar cual el Spiderman en la boca del enemigo. Necesitaremos que al menos, aunque nos escuchen, no puedan vernos. Mi consejo sobre cómo utilizar esta habilidad tan de película es que, siempre, y digo siempre, limpies la habitación con un dron antes de entrar a ella. Si tu intención es rushear nada más empezar, asegúrate de dronear la zona, si no, dependerá de la suerte. Y en eso, amigos, no hay ningún consejo. Si quieres entrar al objetivo desde una trampilla, tendrás que asegurar tanto la zona inferior del objetivo como la zona objetivo. Y aprovechar el mejor momento para entrar y pillar detraídos al enemigo. Como recomendación personal, el 80% de las veces acabarás muerto, y es lo que se espera realmente. Sin embargo, si llegas a alcanzar tu objetivo, te encontrarás dentro del punto mucho antes de lo esperado y podrás causar estragos. Eso sí, no esperes refuerzos. Lo malo de ser tan rápido es que, mientras tú estés luchando dentro del objetivo, tu equipo aún está ladroneando para poder entrar al edificio. Usa el sigilo, tu pericia y, obviamente, tu experiencia en el juego porque una cosa es clara. Este personaje es igual que cabera en el sentido de que debes conocerte todos los mapas y cada rincón que haya en él, ya que estarás en territorio enemigo. Piensa rápido y actúa. Así que nada, mi gente, espero que sirva de muchísima ayuda esta guía. Agradecería un reto de 3.000 likes para más guías como estas. Y, en fin, un placer, suscríbete si no lo estás. Y hasta ahora. Bien, estamos en mapa de canal, el nuevo mapita. Hemos estado droneando toda la zona. Hemos visto que la zona de arriba parece limpia, o al menos de momento, pero que no suba nadie, la verdad, porque entonces nos jodería bastante nuestros planes. Lo dicho, hay que dronear bastante todo muy bien porque si no es imposible. Vamos a entrar muy rápido. A ver si no hay nadie por aquí. Vale. Vale, hemos pillado a un intrépido. En este caso vamos con la escopetilla por probarlo un poco. Vale, tenemos uno aquí. Vamos, ratón. Que me muero, venga. Vale, tenemos aquí al lesion, creo que es. Vale, otro ratón menos. Vale, tenemos puesto el silenciador, por lo que nos indica que... A ver, nos vamos a matar de primera, ¿vale? Sí que vamos a tirarlo. Pero una distancia de media corta distancia. Tenemos uno más aquí. ¿Hay alguien aquí? Sí, sí, tenemos uno más, aunque no lo veo. Creo que está detrás de la barrita esa. ¡Hostias! What the fuck, tú, saca a ira, tú. ¡Ay, madre mía, madre mía! Eso es lo que iba a decir. El tema del silenciador, muy en cuenta porque... Te quita ocho puntos de daño. Impresionante. Si hubiera estado su silenciador me lo cargaba de una. Supongo. Pero al... Joder, le tengo que pegar tres tiros. En fin. ¡Nice, ruseito! Vale, vamos a intentar tomar rápido el punto. Vale, hay un romer fuera. Creo que está en la zona de bar. Vale, mucho cuidado. Vale, era era con escopeta, pero... No sé si se ha ido arriba, si se ha quedado aquí con nosotros. Nada, tenemos que pirarnos. Vamos a intentar entrar nosotros un poco. Yo estaba droneando la zona del bar, la verdad. Y por aquí al principio no había nadie, pero bueno, se pueden estar moviendo. Mucho ojo ahora. ¿Estoy escuchando a alguien? Vale, tenemos a alguien con nosotros en la puerta. Vale, es un mute. Uf, madre mía, tú la miras. Porque me estás desangrando, si no... ¿Dónde estás? Voy a tener cuidado con él, que no... Voy a dar la vuelta. Vale, tenemos una derecha. Vale. Vale, se acaba de tirar a alguien. O eso creo. ¿Dónde carajos está? ¿No hay nadie? ¿Y la trampilla cerrada? Ah, no lo escucho saltar de trampilla. Ha sido el tío. Vale, falta creo que es la con escopeta. Así que vamos a mantener las distancias bien pilladas. Pero, ¿te habéis visto a ese mute como lo hemos cazado? ¿Por qué? Porque hemos entrado tan rápido que el tío ni se lo esperaba. ¿Qué hago la hostia? ¡Ay, me han quitado el ace! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Qué rabia! Me han quitado el ace. ¡Ay, qué rabia! ¡Fuck! Bueno, no pasa nada. Venga, no pasa nada. Va, no pasa nada. Un 4K tampoco está nada mal. Un pequeño ruseito. Dice, nice ninja. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Nice. Vale, hemos estado droneando la zona de cuadro. Teníamos a un tío, pero creo que si lo hacemos rápido podemos... Podemos engancharlo. Por favor, suerte. Vale, seguimos vivos. Vale, ahí tenemos uno. Vale, ese era perfecto. Creo que era lesión, ¿eh? Vale, lesión fuera. Tenemos a alguien más. Es Hela. Vale, están arriba, en despachos, ¿vale? La bomba y tal. Lo malo que no tenemos para romper. Vaya castaña, tío. Esto era muy importante, tío. Porque es... Si no, no podemos hacer nada. Está todo reforzado, no podemos hacer nada. Hay que tener cuidado con la gente que nos venga por la espalda. Así nos va a rotar. ¿Dónde estáis? Vale, he visto un láser. Creo que era de aliado, no lo sé. Voy a hacer una cosita. Voy a abrir a Zofía para ver si... Por si quiere entrar por aquí o lo que sea. Ya que siento que me cubran, ¿vale? Porque como veis, nuestros compañeros han entrado. Fuck. Y tendré que encubrirse las espaldas. Qué extraño, tío. O sea, de momento no tenemos a nadie por aquí. No escucho nada. Bueno, nuestros compañeros ya han tomado un poco de posición. Han comido un poco de terreno. Eso es muy bueno. Vale. Grillo lo ha hecho bastante bien. Ha cortado, digamos, las rotaciones. Justo la subida de escaleras de mármol. No sé si hay alguien debajo. Dice que hay alguien en escaleras. ¿Comprendero? Aprovecha. Blackbird, dale. Joder. Me pegan atrás, ¿piño? ¿En serio? ¿Espera este? No, me dispara una pequeña sombrita que he visto. Vaya, he visto ahí algo. Digo, esto tiene que ser malo. Varias otras eras. Vale, hemos tenido bastante bien. Buena. Vamos a deber una aquí. Vale, fuera. No sé quién es. Creo que era él, ¿eh? Joder, qué buena, compañera. Muy buena. Muy bien. O sea, siempre hemos estado aquí pendientes. En plan, nice. Aunque este personaje sea un poco en trifrager, ¿vale? Para que, no sé, un personaje... Toma. Para tu casa. Un personaje para pecho descubierto tampoco está nada mal para descubrir rotaciones. Nice. Vamos allá, chavales. Se han roto las cámaras. Vale, acaban de romperla, parece. Vamos a intentar ir arriba del todo. Por cierto, no lo he dicho. Y si lo he dicho, no me acuerdo. Pero tenemos un tiempo de utilización, ¿vale? Tenemos unos 4 segundos entre gancho y gancho. Vale, en total tenemos 4. Pero entre gancho y gancho necesitaremos eso, unos 4 segunditos, ¿vale? No sé si lo habré dicho durante la guía. Porque es algo que se suele... Puede pasar por alto, pero bueno. Me mato. Cuidado, hombre. Cuidado. Vale, no ha abierto. Perfecto, no ha abierto. Vamos a intentar nosotros cambiar la ventana mientras estos compañeros hacen otra cosita. Hay que tener cuidado porque... ¿Estoy escuchando algo? Nah. Hay que tener mucho cuidado porque nos pueden también salir por el carácter, ¿vale? Por eso me he puesto a mirar por allí antes. Vale, acabo de abrir la ventana, ahora sí. ¿Ves cómo estaba escuchando? Fuck. ¡Uy, la cabecita! No le he dado de milagro, tú. De milagrito. No he expido nada de esta ventana. ¡Uy, qué buena, Bleach! Compañero, aguanta que vi con ti. Aguanta, aguanta. Muy buena, compañero. Vale, tenemos un poco de presión para allí. O sea, vale, menos más. Se ha encargado otro con el a Bleach. Vale, vamos a intentar entrar ahora con Bleach. O al menos vamos a apoyarle con un poco de presión. Espera, amigo, que voy contigo. Duplo la trapilla. Aguanta, aguanta, Bleach. Pero con la llenada, ¿no? Vale, y demás hay rotaciones verdes. Perfecto. A ver cómo suena el recargo de... ¿Fuera? El recargo de Bleach. De la pegadora. Ah, toma por saco. ¿Cómo que uno o tres? What the fuck? Coño, me voy a atacar. ¡Corre! Vale, pues un minuto. Uno para tres. Estupendo. GG. ¿Detrás? Sí. Tenemos a alguien detrás, ¿eh? Mucho silencio. Y así. Vale, muy buena. Madre mía, está más tenso. El pantalón es oscura, tú. Madre mía. Me vale. Vale, están los dos dentro. Perfecto. Esta, mira, aquí me vale verga, la verdad. Sáltame, hostias. Me saltaría. Va, hace un pequeño baiteo Va, ya se va hasta el otro ¡Qué buena, hostia! Me cago en la virgen Que me parió, madre mía, que tenso estaba esto Madre mía, en fin, chavales Lo he dicho, un placer Un buen SLC, 3000 likes Para más guías como esta, porque supongo que este clip Lo habré puesto, lo he dicho, un placer No muestro el siguiente vídeo, adiós ¡Gracias!